El presidente francés Emmanuel Macron anunció el martes una ley urgente para acelerar las reparaciones de miles de comercios y edificios dañados tras el estallido de violencia por la muerte de un joven a manos de la policía. El mandatario centrista consideró que el pico de los últimos días ya ha pasado. La derecha y la ultraderecha piden mano dura contra los autores de los disturbios. En cambio, la oposición de izquierda apunta también al polémico papel de la policía en los suburbios y la situación en estos barrios, entre los más pobres de Francia. Macron ha mencionado la posibilidad de sancionar económicamente las familias de los jóvenes que participan en los disturbios. Y el Ministerio de Justicia recordó a la Fiscalía la responsabilidad penal de quienes no ejercen la autoridad parental, que puede conllevar penas de hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa. El gobierno se dijo abierto a anular las cotizaciones sociales y fiscales para los comercios atacados. Los disturbios se desataron la noche del 27 de junio tras la muerte de Nael, un joven de 17 años a quien la policía disparó durante un control de tránsito en un suburbio de París. En una semana, casi 3.500 personas fueron detenidas y más de 800 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. Además, casi 6.000 vehículos fueron incendiados y más de 1.000 edificios y más de 260 comisarías dañadas. Además, la casa de un alcalde del sur de París fue atacada con un auto. En Marsella, en el sur, la Fiscalía abre una investigación por la muerte de un hombre de 27 años, porque se sospecha que pudo sufrir un paro cardíaco tras ser alcanzado por una pelota de goma que usa la policía francesa.